Esta gran crisis sanitaria y económica nos afecta a todos, pero con la fe puesta en Dios y la esperanza en el cambio que viene, venceremos las calamidades y volveremos a un deseo. Serán necesarias muchas voluntades y nuevas leyes para el crecimiento. Para ello, tú cuentas con mi apoyo solidario de siempre y mi experiencia legislativa para representarte en el Congreso Nacional.